La activista por los derechos humanos de las personas migrantes, Paola Nadine Cortés, hizo un llamado a la sociedad en general a no criminalizar a los migrantes, instó al gobierno del Estado a tomar seriedad y compromiso con el tema migratorio, pues también es responsabilidad de él mismo para garantizar la seguridad pública, no verificar la calidad migratoria, por lo cual es urgente que efectiven los derechos de los migrantes. Mencionó que en el país se detectan tres principales rutas ferroviarias, la cual comprende Pacífico, Centro y Golfo, siendo esta última la que atraviesa el Estado de San Luis Potosí. Asimismo, señaló que a esto se le suma la ruta carretera que parte de dos puntos, Irapuato y Querétaro, para desembocar en la ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reynosa, lo cual convierte a San Luis Potosí en un lugar tradicional de tránsito de personas migrantes y esto no se refleja en la política migratoria actual, pues indicó que el ignorar el problema no lo desaparece.